El arrepentimiento demandado por el Señor, iniciando el Señor su ministerio y palabras del Señor que quedaron registradas en Marcos capítulo 1 versículo 15 el Señor comenzando su ministerio empezó a demandar, a exigir a todo ser humano dos cosas que te arrepientas y que creas en el Evangelio El arrepentimiento es la palabra griega original, metanoia esa es la palabra original en el griego, metamorfosis mental que tú deseches toda idea que se oponga a la verdad de Dios de que tú eres un condenado a muerte todo esfuerzo satánico en este mundo, todo esfuerzo demoníaco se orienta a que tú no entiendas que tú eres un condenado a muerte por más que Dios te ama, que Dios no es Dios de muertos sino de vivos y tú estás muerto, espiritualmente hablando por eso el Señor le dijo a Nicodemo os es necesario nacer de nuevo, espiritualmente nacer del espíritu el Señor le dijo a Nicodemo os es necesario nacer de nuevo lo primero que ha muerto en todo ser humano por pecar, por cometer su primer pecado ha sido el espíritu precisamente aquello que permite al ser humano percibir las cosas que son del espíritu de Dios en la primera carta de Corintios leemos nosotros porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y es precisamente lo primero que ha muerto en el ser humano su espíritu el ser humano luego ha entrado en un proceso de muerte física por eso el ser humano envejece, enferma y finalmente muere y la condena sobre el pecado va por el alma y es el alma la que necesita ser salva arrepentimiento no es el arrepentimiento de los pecados arrepentimiento metanoia el que demanda al Señor es conversión mental a la verdad de Dios de que el ser humano está condenado si no os veis condenados todos pereceréis igualmente eso es metanoia la religión ha confundido esto entre los seres humanos diciéndole que el ser humano para ser salvo de toda condena relativa al pecado tiene que arrepentirse de todos y cada uno de sus pecados pero eso es una obra que tiene que confesar todos sus pecados pero eso es una obra una obra tuya que tú te arrepientas de todos tus pecados es una obra tuya que tú le pidas perdón a Dios por todos tus pecados es una obra tuya que tú ahora dejes de pecar es una obra tuya y no puedes dejar de pecar tú no te has arrepentido como dice el Señor metanoia conversión mental no te has dado cuenta que estás condenado a la muerte y que no hay nada de lo que tú hagas o dejes de hacer que te arrepientas eso es algo que tú haces que le pidas perdón a Dios por todos tus pecados eso es lo que tú haces etcétera etcétera de las cosas que tú haces que entres a una religión que guardes santidad que dejes de pecar si se pudiera son cosas que tú haces y son propias de una persona no arrepentida que no ha experimentado la metanoia precisamente lo que exige Dios el arrepentimiento la conversión mental a la Santa Biblia la Santa Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Romanos 3 22 en adelante Romanos 5 12 por tanto como el pecado entra al mundo por un hombre por el pecado a la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron tú también has pecado yo también no hay diferencia entre tú y yo los pecados o el pecado para ser exacto ese que te mató espiritualmente no se paga con ninguna de las cosas que tú hagas confesar a Dios perdón por tus pecados arrepentirte de todos tus pecados vuelvo a insistir el pecado se paga única y exclusivamente con la muerte por eso murió Cristo si tú pudieras ser salvo arrepintiéndote de tus pecados pidiéndole a Dios perdón por todos tus pecados confesando todos tus pecados dejando de pecar si se pudiera o cualquiera de las cosas que tú pudieras hacer a Dios ofrecerle a Dios Cristo jamás hubiese descendido al cielo desde el cielo a dar su vida en la cruz para cargar todos y cada uno de tus pecados y mis pecados y en el ser todos y cada uno de tus pecados y mis pecados ejecutoriados jamás la salvación no es querido amigo como te lo plantean los religiosos que tú tienes que arrepentirte de tus pecados pedirle a Dios perdón por todos tus pecados confesar a Dios todos tus pecados todas esas cosas son buenas que tú te arrepientas de tus pecados es bueno pero eso no exime la sentencia sobre tu pecado la muerte que tú confieses a Dios todos tus pecados es bueno pero eso no te exime de la sentencia sobre tu pecado la muerte no entiendes que el pecado se paga solamente con la muerte no entiendes por qué murió Cristo por ti en la cruz lo que tú tienes que creer para ser salvo de toda condena relativa a tus pecados es que Cristo te los pagó todos con su propia muerte en la cruz eso es lo que tienes que creer para ser salvo no que tú te arrepientas de tus pecados que dejes de pecar que hagas sobras que guardes santidad todas esas cosas que hacen los religiosos tú para ser salvo para que no se aplique sobre tu alma la sentencia por tu pecado tienes que creer en el evangelio nada más nada más tú no tienes que aportar obras tuyas tú no tienes que guardar santidad dejar de pecar arrepentirte de tus pecados no para ser salvo de toda sentencia relativa a tus pecados y la muerte de tu alma en el lago de fuego lo que tú tienes que hacer ahora antes de morir es creer de todo corazón que en Cristo Jesús en la cruz del calvario todos y cada uno de tus pecados que se pagan con la muerte no con guardar santidad no con arrepentirte de todos tus pecados no con pedirle perdón a Dios por tus pecados no por confesar todos tus pecados no por entrar a una congregación cristiana y ahora cortarte bien y dejar de pecar no se pagan con la muerte la paga del pecado es muerte y Dios es Dios justo no dejará impune tu pecado tu pecado es un delito contra Dios que va a ser sentenciado sí o sí con la muerte y tú no lo puedes negociar ofreciéndole a Dios que tú te arrepientes de tus pecados eso es una ofetada contra lo que hizo Cristo en la cruz tú para ser salvo de toda condena relativa a tus pecados no vayas a Dios diciéndole yo me arrepiento de todos mis pecados porque eso es una ofetada contra lo que hizo Cristo por ti en la cruz si lo que hizo Cristo por ti en la cruz es que él tomó todos tus pecados y los míos y los de toda la raza humana los cargó él mismo en su cuerpo aquellos pecados que únicamente se pagan con la muerte y en él fueron todos y cada uno de ellos ejecutoriados pagados en él fueron todos castigados condenados con la propia muerte de Cristo creer eso es lo que a ti te hace salvo porque es precisamente la paga del pecado lo que a ti te exonera de todo de toda condena relativa a tus pecados porque si tú crees que alguien los pagó por ti entonces tú eres exento de todo de toda condena relativa a tus pecados lo entiendes amigo quieres experimentar el arrepentimiento la metanoia la conversión mental que tú entiendas que tú eres un pecador que has heredado de Adán una naturaleza pecaminosa que te impedirá dejar de pecar hasta que te mueras no podrás dejar de pecar si el mismo apóstol Juan dice a la iglesia a los salvados ya por haber precisamente experimentado la metanoia haberse arrepentido haber modificado radicalmente la manera de autopercibirse a sí mismo ante Dios soy un condenado a muerte estoy perdido necesito ser salvo y al mismo tiempo haber creído en el evangelio Cristo murió por mí pagando todos mis pecados en él siendo todos y cada uno de ellos ejecutoriados para que yo ya no los tenga que pagar con mi muerte he sido salvo mi alma ha sido exenta de toda condena relativa a mis pecados porque Cristo los pagó todos en la cruz ellos los salvados los que son parte integral del cuerpo espiritual de Cristo que es la iglesia los que han sido sellados con el Espíritu Santo por haber precisamente creído en el evangelio a ellos el apóstol Juan le escribe si alguno dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso y la verdad no está en él si decimos que no hemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros léelo primera de Juan 1 del 8 al 10 y en el capítulo 2 de la misma carta de Juan a la iglesia el apóstol Juan escribe hijitos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere cometido pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo ahora nosotros la iglesia tenemos un abogado ante el padre a Jesucristo el que nos salvó en la cruz el justo él cargó nuestros pecados él los pagó todos con su muerte en la cruz los mundanos los paganos los que no no se han arrepentido no han entendido que en ellos no mora el bien no han entendido que ellos están condenados a muerte y necesitan ser salvos de toda condena relativa a sus pecados no han entendido que no podrán dejar de pecar hasta que se mueran no ellos guardan santidad acuden a la religión se cubren con hojas de higuera igual como lo hizo Adán cuando murió espiritualmente para poder enfrentar a Dios pero todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta tú querido amigo para ser salvo no tienes que arrepentirte de tus pecados tú para ser salvo tienes que creer que ya todos tus pecados han sido totalmente pagados estás exento de todo cargo de toda sentencia de toda condena relativa a tus pecados porque hay alguien que los pagó en la cruz eso es lo que tú tienes que creer para ser salvo luego cuando tú seas salvo mira has oído ese refrán que dice en el camino se arregla la carga en el camino cuando ya entres por la puerta estrecha y seas salvo ahí atiende el tema de los pecados deja de pecar guarda santidad todo lo que tú quieras pero lo más importante es que tú seas salvo salvo de toda condena relativa a tu pecado y a tus pecados que tú entiendas que todos tus pecados fueron cargados ya hace dos mil años atrás en el cuerpo del santo hijo de Dios porque los pecados se pagan con la muerte querido amigo no con tus obras personales de santidad no con tu religión no con tu credo mira el arrepentimiento el señor jesucristo en lucas 16 nos habla del rico y lázaro yo te exhorto que tú leas sobre el rico y lázaro es una historia real pero más allá de eso el señor quiere que tú entiendas lo que dice ese hombre que está en el infierno todavía esperando el juicio ante el rean trono blanco él dice no padre abraham no es como tú dices es como yo digo esa es una persona no arrepentida que cree en sus propias ideologías lo que le dice su corazón así es Dios así soy yo ante Dios bueno santo no peco no no creo que exista el infierno mira el rico en el infierno le dice a abraham no padre abraham sino que envía a lázaro para que mis hermanos vean y crean y abraham le dice si no oyen tus hermanos a moisés y a los profetas tampoco se persuadirán se arrepentirán aunque vean salir del infierno aún muerto aunque vean a alguien venir del del más allá lázaro estaba en el lugar de consolación era salvo lázaro pero abraham pero el rico no arrepentido es símbolo de una persona que muere en sus propias maneras de pensar a la pinta mía no así es Dios así soy yo diosito un Dios lindo que no va es puro amor y Dios destruyó al mundo antiguo con un diluvio no perdonó vida diosito es puro amor y Dios no le tembló la mano para destruir las ciudades de Sodoma Gomorra Amas Según y Soán y tampoco Dios le temblará la mano cuando venga su segunda vez el señor Jesucristo lo dijo más como en los días de Noé así será también la venida del hijo del hombre y en los días de Noé hubo aniquilación de toda la raza humana lee tú lo que dice Apocalipsis 6 de los sellos las trompetas las copas llenas de la ira querido amigo tú tienes que arrepentirte modificar radicalmente tu manera de verte a ti mismo palabra metanoia en Lucas 1 Lucas 13 del 1 al 5 dice si no os arrepentís todos pereceréis igualmente si no os conformáis vuestras mentes a la santa biblia que dice que tú eres un pecador que estás destituido de la gloria de Dios un condenado a muerte y que tu espíritu ha muerto ya y necesita imperiosamente tu espíritu nacer de nuevo si no creéis esto todos pereceréis igualmente por más que hagas obras de justicia guardes santidad te arrepentas de tus pecados hagas y hagas cosas o dejes de hacer cosas dejo de fumar dejo de tomar la salvación no es por lo que tú hagas o dejes de hacer la salvación es porque tú creas lo que Cristo hizo por ti cuando tú estás muerto y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos Efesios 2 versículo 1 en adelante y a vosotros estando muertos en pecados porque así está todo ser humano antes de ser salvo os dio vida juntamente con él con Cristo perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que nos era contraria que había contra nosotros y nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz del calvario Colosenses 2 3 y 14 eso es lo que hizo Cristo en la cruz tú lo tienes que creer para ser salvo de toda condena relativa a tus pecados porque en justicia ya ningún ser humano paga dos veces por un mismo delito resulta que en la cruz del calvario todos tus delitos fueron cargados en Cristo y en él fueron todos pagados eso es lo que tú tienes que creer para ser salvo porque esa es la verdad más gloriosa que ha ocurrido hace dos mil años en la cruz y si tú crees que todos tus delitos fueron pagados porque esa es la verdad tú quedas exento de toda condena relativa a tus pecados porque has creído la verdad más grande que Cristo los pagó todos y en justicia ya nadie paga dos veces por el mismo delito ya fueron pagados eso es lo que tú tienes que creer para ser salvo que ya fueron pagados entonces tú no tienes nada que hacer para que tus pecados no sean ejecutoriados porque en Cristo fueron ejecutoriados tú tienes que creer que tu espíritu ha muerto y necesitas nacer de nuevo creyendo en el evangelio y todo esto encierra el arrepentimiento un cambio radical conversión mental a lo que te estoy explicando que está en la biblia entonces querido amigo arrepiéntete y cree en el evangelio para que seas salvo de toda condena relativa a tus pecados que Dios te bendiga y también